La gente te pregunta, ¿qué lo tienes a tal lugar? La mayoría de las personas mantienen un estado entero, un estado entiendo. Y primero de ellos, además de esas personas que tienen lugar, las personas que se encuentran con síntesis, es una comunidad que no está en el caso de que ellos no están en el sueño. Y entre la bancos que te van a tener un mother, los que tienen que sentirnos esa piedra, pero la gente no hace el cerco un poco, que es una pregunta determinada, esa pasión de nantes, es que el tema de las economías de su compra mundial, el fin, series, el concepto, la gente necesita una de las personas que están necesitas, la gente necesita una de las personas que están en el caso, por ejemplo, tanto lo que nos da mucho la comisión, porque la comisión es un receso y como si no lo saca. Y tampoco te lo acabo de dar un poco para poder apoyar con el Eclips y la que se le da, 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 que se le da. Me agradezco muchísimo por la última época que lo voy a preparar hacia nosotros, por lo que sea un poquito, por eso hace dos años que estamos en el centro de la ciudad ahora que no hay que estar en la ciudad de la ciudad y también tenemos 20 años por su cuenta juntamente con la comunidad de la ciudad y aquí hay una conversación que me querían que la comunidad nos atreven en que ya hubo una la posibilidad de ser un lugar y una vez así se me ha contado en la pasada porque no me quería saber que se va a hacer esa actividad y se va a hacer esa decisión y se va a hacer esa decisión de la ciudad